Queremos hacer otra fiesta antes de irnos, pónganse todo el mundo de aquí, vamos a aplaudir, a glorificar al Señor y con esta nos despedimos y los queremos mucho y nos lo llevamos en el corazón. ¡Aplaudiendo! 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 Oh, 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 oh Sí, Dios, de los sí, Dios ¡Amen! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Oh, Dios! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sí, Dios, de los sí, Dios ¡Amen! ¡Amen! Al que está sentado en los nubes Y 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 al que está sentado en los nubes Cantaré solo para ti Acabando frente a Dios del Señor Cantaré solo para ti Acabando frente a Dios del Señor Cantaré solo para ti Acabando frente a Dios del Señor Cantaré solo para ti Amén